Llegó a todos, llegó a la escuela, llegó a la escuela, llegó a Polgarrio. Preguntar es buscar, responder es compartir. Preguntar, buscar, compartir. El mundo del conocimiento, esto y más es... Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Con nuestro lema, comprender lo comprensible, es un derecho humano. En el programa de hoy sabremos cómo se puede hacer abono orgánico en la casa. Vamos a conocer del bailarín cubano Carlos Acosta. ¿Cuáles países son potencias mundiales? Estamos complacidos de compartir con ustedes un nuevo espacio y recordándoles que pueden escuchar de nuevo este programa en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche. Iniciamos entonces esta nueva experiencia con ustedes y nosotros. El señor Javier Antonio Olivar Duarte nos escribe desde Tecolostote, en Boaco, Nicaragua, y pregunta, ¿Las personas que tienen dinero se pueden considerar que son felices? Oigamos la respuesta. Esta pregunta es difícil de contestar porque no se puede generalizar. No se puede decir que todas las personas que tienen dinero son más felices porque habrá algunas que lo son, pero posiblemente hay muchas que a pesar de sus riquezas no se sienten felices, ya que la felicidad es algo muy personal y no tiene que ver únicamente con dinero o cosas materiales. Sin embargo, tener suficiente dinero para hacer frente a las necesidades de la vida cotidiana da tranquilidad y más seguridad, lo que permite disfrutar más fácilmente de lo que se tiene, sentirse más satisfecho y con más ganas de vivir, en general, más feliz. Por el contrario, carecer del dinero necesario puede provocar preocupación constante, pesadumbre, mal humor, frustración y otros sentimientos negativos. Aunque también se da el caso de personas que a pesar de ser muy pobres y de carecer de lo necesario, se sienten dichosas. Son capaces de apreciar y agradecer lo que la vida les da y no se preocupan de lo que no tienen. Nosotros pensamos que la felicidad depende en gran parte de la salud física, mental y espiritual de la persona y de la manera que interpretan las personas las distintas situaciones que les ocurren en la vida. Porque la felicidad depende en gran parte de lo que pensamos o nos decimos a nosotros mismos al enfrentar diariamente lo que nos ocurre. De ese diálogo interior depende en gran medida la felicidad. Hay personas que tienen todo lo necesario para ser felices, pero no lo ven y piensan o se dicen ellas mismas que son desgraciadas. Como decía el filósofo griego Epicteto, la felicidad solo puede ser hallada en el interior. Además, obsesionarse por tener dinero puede hacer que la persona quiera acumular más y más, privándose del mismo bienestar o felicidad que el dinero podría darle. El amor desmedido al dinero también puede llevar a buscarlo por medios ilegales, lo que a la larga, en vez de felicidad, va a traer intranquilidad, problemas, y en muchos casos la persona va a ir a parar a la cárcel o al cementerio. Entonces podríamos decir, don Javier, que definitivamente no se puede afirmar que todas las personas que tienen dinero son felices. Saludos amigos de América y el Mundo. Estamos muy felices de transmitirles, oigamos la respuesta. Me gustaría saber cómo hacer abono orgánico en casa, ya que tengo unas plantas y me gustaría aplicarlo a mis plantas. Ese es el comentario y pregunta del señor Pedro Pablo Bando Rivas, quien nos escribe desde Nicaragua. Escuchemos la respuesta. En nuestros hogares nos van quedando a diario cáscaras de huevo, brosa de café y cáscaras o restos de verduras o frutas que ya no están en buenas condiciones y que perfectamente podemos aprovechar para hacer abono. También podemos aprovechar las hojas o el césped que recogemos del jardín. Hacer un buen abono en casa en realidad es muy fácil. Todo lo que hay que hacer es poner a descomponer los restos de comida y esperar hasta que unos microbios que se forman descompongan el material, convirtiéndolo en una especie de tierra negra que no tiene mal olor. Estos microbios necesitan aire para sobrevivir y por esto el material que se pone a descomponer debe airearse cada cierto tiempo revolviéndolo. Si usted tiene suficiente espacio en su casa, podría hacer un hoyo para ir echando allí los desechos. Si no tiene mucho espacio, podría tratar de hacer el abono en un barril o recipiente grande, preferiblemente de plástico y que tengan tapa. El recipiente debe estar limpio y se recomienda que no se haya usado para guardar aceites o productos venenosos. Además, debe hacerle agujeros en el fondo y los costados, menos en la tapa. Hay que colocarlo en un lugar ventilado, pero teniendo el cuidado de que no le entre agua o lluvia. Como dijimos, el oxígeno del aire se necesita para que los microbios que causan la descomposición actúen. Hay que evitar echar carnes, grasa, aceite o alimentos fritos, porque atraen moscas y también ratas y pueden retrasar el proceso de descomposición. Ponga una capa o cama de tierra revuelta con hojas secas. Encima ponga los restos de comida que recogió, procurando que queden bien repartidos. Luego eche una capa de césped o de hojas secas que recoja del jardín. Cada dos días, revuelva el material con un palo o una pala. A la semana puede agregar otra capa de tierra, otra capa de desechos de comida y otra capa de hojas. Y así debe seguir revolviendo y poniendo capas hasta llenar el recipiente. Debe continuar revolviendo el material hasta que el abono esté listo para usarse. Usted podrá saber que ya el abono está listo cuando note que los restos de alimentos se han transformado en una especie de tierra negra. Para terminar, queremos contarle que actualmente en algunos países también se consiguen unas composteras plásticas muy prácticas que venden ya hechas. Son unos barriles que vienen sobre patas de aluminio. Tienen una abertura arriba que puede abrirse y cerrarse para ir echando los desechos. Además, la compostera tiene una manigueta que permite darle vuelta muy fácilmente, lo que sirve para airear el material. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Desde Didiamba, Nicaragua, la señora Mari Carballo envía un mensaje por medio de Facebook y pregunta lo siguiente. Efectivamente, hay unas mariposas que se conocen popularmente como mariposas de cristal. Se les dice así porque sus alas son transparentes, dando la impresión de que están hechas de vidrio o cristal. De estas mariposas existen distintas especies. Todas son propias de nuestro continente. Se encuentran desde México hasta Argentina, desde el nivel del mar hasta los 3,000 metros sobre el nivel del mar. No hacen largas migraciones, aunque algunas pueden hacer migraciones cortas. Generalmente andan más activas al amanecer y al atardecer y acostumbran volar cerca del suelo bajo los árboles de los bosques. Al igual que otras mariposas, las mariposas de vidrio o de cristal también pasan por varios cambios antes de llegar a ser adultas. Desde que la mariposa pone los huevecillos hasta que sale la nueva mariposa totalmente desarrollada del capullo, pueden pasar varios meses y la mariposa adulta puede vivir alrededor de un mes. Aunque esto puede variar dependiendo de la especie. Vamos a contarle, Doña Mari, que las mariposas tienen diferentes maneras de defenderse de sus enemigos naturales. Algunas, por ejemplo, tienen colores que imitan muy bien los de las hojas o del ambiente donde normalmente se paran y esto les sirve para que sus enemigos no las vean. Otras, en cambio, tienen colores muy vistosos o llamativos. Los colores son como una señal que mantiene a sus enemigos naturales alejados. Estas mariposas se alimentan de plantas venenosas y sus enemigos instintivamente saben que no deben intentar comerlas. Las mariposas de cristal, por su parte, tienen una manera muy efectiva de defenderse porque gracias a la transparencia de sus alas resultan prácticamente invisibles para ellos. De manera que pueden posarse o incluso volar sin que las vean. Vamos a contarle que actualmente hay científicos que están estudiando la composición y características de las alas de estas mariposas con la esperanza de poder imitarlas para fabricar nuevos materiales que sirvan, por ejemplo, para fabricar paneles solares. De lunes a sábado y a través de diferentes medios de comunicación, les transmitimos oigamos la respuesta. Me gustaría saber la historia de Carlos Acosta, Carlos Acosta, un bailarín de un barrio marginal de Cuba que llegó a ser primer bailarín de Royal Ballet de Londres. Es la consulta que nos ha hecho desde San José, Costa Rica, un estimable oyente, y esta es la respuesta. Carlos Acosta nació en La Habana en 1973. Como usted señala, creció en un barrio pobre y conflictivo de esa ciudad llamado Los Pinos. Cuando era niño, Carlos era conocido como Yuli y aprendió a bailar breakdance en las calles de su barrio. Además de la violencia habitual en este lugar, Carlos sufrió maltrato de parte de su padre. Todo esto hizo que tuviera constantes problemas de disciplina y tras ser expulsado del colegio, fue enviado como interno a una escuela de artes en la provincia de Pinar de Río. Allí descubrió que la danza era su verdadera pasión y recibió el apoyo de su padre y de su madre para ingresar a la Escuela Nacional de Ballet de La Habana. A los 16 años, Carlos Acosta tuvo la oportunidad de participar y ganar el primer lugar en el Grand Prix de Lausanne, una prestigiosa competencia internacional para jóvenes bailarines que se celebra cada año en Suiza. Así se dio a conocer y empezaron a surgirle oportunidades para integrar grandes compañías de ballet en Inglaterra y en Estados Unidos. En 1998 fue contratado como el primer bailarín de Royal Ballet de Londres, Inglaterra, donde permaneció durante más de 15 años. En el año 2016 se retiró del ballet clásico y regresó a Cuba donde fundó su propia escuela de danza para formar nuevos talentos. Actualmente vive en Sibonay, un pueblo de Santiago de Cuba, junto a su esposa y sus tres hijas. Vamos a la música. De artista juvenil, allá por el año 1962, Paco Navarrete se convirtió con los años en referente, maestro y leyenda. Con Paco Navarrete de Costa Rica, Acuérdate. Me dice, con lágrimas en los ojos yo nunca te olvidaré. Y como tú me dijiste que nunca me olvidaría, esperando tu regreso, la paso de noche y día. Y como tú me dijiste que nunca me olvidaría, esperando tu regreso, la paso de noche y día. ¡Mira qué rico, mamá! ¡Anda! ¡Vaya! ¡A la dictura! ¡Vosa de esta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya, Paquito! ¡Acuérdate de Panamá! ¡Rasura! ¡A cuérdate de Panamá! ¡Suscríbete! También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. El señor Javier Antonio Olivar Duarte envía un mensaje desde Tecolostote, Boaco, Nicaragua, para hacer esta pregunta. ¿Es verdad que comer arroz frito engorda? Oigamos la respuesta. En nuestros países comemos arroz prácticamente todos los días. En realidad no hay problema en comer arroz aunque lleve un poquito de grasa, siempre y cuando no se coma en gran cantidad. La gordura se produce cuando se consumen alimentos que dan más energía de la que el cuerpo puede gastar. Si no se gasta, el cuerpo la guarda en forma de grasa para usarla después en caso de necesidad y por esto nos engordamos. Y se ha visto que con la edad resulta más difícil deshacerse de esa grasa que se va guardando. De manera que si una persona come grandes cantidades de arroz todos los días y casi no hace ejercicio, es muy probable que con el tiempo llegue a aumentar de peso. Lo mismo que si come, por ejemplo, demasiado pan blanco, azúcar o alimentos muy grasosos. Los nutricionistas dicen que lo mejor es comer de todo, pero con medida, porque de esta manera nuestro cuerpo no solo va a tener la energía necesaria para hacer frente a las labores diarias, sino que va a obtener todos los nutrientes que necesita para mantenerse saludable. Actualmente se dice que cuantos más vegetales y frutas se coman, es mejor. Además, recomiendan hacer la comida más fuerte al desayuno, comer menos al almuerzo y hacer muy liviana la última comida, la cena. Para que usted pueda ver más o menos la proporción de los distintos grupos de alimentos que se deben incluir en una dieta saludable, le estamos enviando un dibujo que representa un plato, donde se muestra la cantidad que se debe comer de los distintos alimentos. Este dibujo se lo podemos enviar a cualquier oyente que escriba solicitándolo. Ahí también se recomienda tomar bastante agua y hacer ejercicio regularmente. Háganos sus consultas, escríbanos a los medios que a lo largo de este espacio les estamos informando. Desde Boaco, Nicaragua, un estimable oyente nos hace la siguiente pregunta. ¿A qué se le llama una potencia mundial y cuáles son los países que se consideran potencias mundiales? Escuchemos la respuesta. Hasta hace algún tiempo se les decía potencias mundiales a los países del mundo que contaban con un mayor poderío militar, lo que les daba una gran ventaja a la hora de enfrentar conflictos armados y además les permitía conquistar nuevos territorios. Pero el mundo ha cambiado. En la actualidad, el poderío que tenga un país no solo se mide por la capacidad militar o armamento del que disponga. También tiene que ver con su capacidad económica y comercial y con la autoridad o importancia que ese país tenga a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, en asuntos políticos que afecten de manera global a todo el planeta. Actualmente se considera que las potencias mundiales son Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Italia y Canadá. Además, se considera que los países que forman parte de la Unión Europea constituyen juntos una potencia mundial. Y se les llama potencias emergentes a países como India y Brasil que en el futuro podrían llegar a alcanzar un desarrollo económico importante, por lo que también podrían llegar a considerarse potencias mundiales. Quisiera tener la fe de un mártir en oración frente a los leones. Quisiera tener la humildad de un santo ofrecerte mis canciones. Quisiera tener la fuerza de elefante para seguir adelante. Quisiera tener la drogas johnnes Quisiera tener la力ade出o en la Simpl隻. Quisiera tener la sabiduría, disipulgarme turesso, Quisiera vivir mi destino Quisiera tener yo las respuestas Quisiera encontrar mi camino Quisiera tener paciencia de madre Imitar toda su ternura Quisiera vivir con alegría Y hacerte feliz por mi abitura Quisiera tener fuerza de elefante Para seguir adelante En la luna hay estrellas Y iluminarte con ella Sobre todo te quiero a ti Saber que estás aquí Ya no hay mucho más que pueda decir Todo se derrumba si tú no estás junto a mí Tú me das la fuerza para seguir Todo lo que necesito es tenerte aquí Quisiera ser el río de tus ojos Satisfacer tus antojos Quiero saber el futuro Caminaría más seguro Sobre todo te quiero a ti Que ya no estás aquí No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nos complace compartir con ustedes En el final de este espacio Una frase del compositor alemán Lufi van Beethoven No confíes tu secreto No confíes tu secreto Ni al más íntimo amigo No podrías pedirle discreción Si tú mismo no la has tenido Al agradecer la amable atención Que nos han prestado hoy Les invitamos para que mañana Hablemos acerca de cómo se mantienen Los aviones en el aire Si llevan tanto peso Cómo eliminar ratas y ratones Con un remedio natural Y también nos preguntan Acerca de los beneficios Del vegetal llamado cale Programa C Control 18 Y así llegamos al final del programa Del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas Al apartado 2948-1000 San José Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas Al correo electrónico icq-icq.org O encuéntrenos en Facebook Como Oigamos la respuesta O llámenos por teléfono Código de área 506 Número 2225-5338 O 2225-5438 Recuerde que Comprender lo comprensible Es un derecho humano D ¡Gracias!